Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Mi saludo tradicional, gracia y paz de Dios. Que la paz shalom llene su corazón. Y no solo su corazón, su familia, sus actividades, todo aquello con lo que usted se relaciona. Bienvenido. El día de hoy inicio un nuevo tema, pero no es nuevo. Es el retorno al tema central, la cruz. Así que quisiera hacer un breve resumen hoy usando la expresión la cruz como ese lugar, como ese sitio. Y entonces, escuche usted. Número uno, el sitio donde se venció al pecado. Es importante siempre tener en cuenta esta verdad. Porque cuando usted se presenta delante de Dios para orar, cuando usted se presenta delante de una enfermedad o delante de un espíritu inmundo o delante de una fortaleza para orar, usted debe saber perfectamente por qué es que usted tiene la autoridad en Cristo Jesús. Así que de aquí proviene. Primera de Pedro 2.24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros curados. Otra versión. Esta yo voy a leerle hoy la nueva versión de las Américas. Ya sabe usted que me gusta estar cambiando de versiones porque siempre encuentra una mayor revelación. Pero regreso. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. A ver, Romanos capítulo número 2, perdón, Romanos capítulo número 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La cruz es el sitio donde se venció al pecado, donde se venció a la muerte, donde quedó muerto el hombre viejo. Y la cruz es el lugar del trono de Cristo. ¿Cómo así? Dirá usted. El trono, la cruz, el peor lugar que podía haber. Sí, porque ahí el Señor venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado. Ahí dejó muerto al hombre viejo. Ahí dejó clavada el acta de decretos que nos era contraria. Y ahí obtuvo la victoria. Y allí nos dio la vida eterna. Entonces, por así decirlo, Cristo reinó desde la cruz y usted también. Usted y yo reinamos cuando estamos en la cruz del Calvario. Es un mensaje importante, verdaderamente importante. A ver, la cruz es el sitio donde el pecador es crucificado. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versos 6 y 7? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. La primera frase es verdaderamente fundamental. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ahora piensen esto, querido hermano. El hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, la carne, como usted le quiera decir. Fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, el ir a la cruz. Jesucristo no solo llevó nuestros pecados. Nos llevó a nosotros. Y el hombre viejo quedó ahí muerto en la cruz. Estas son verdades bíblicas posicionales que se deben experimentar. Primero comprender, después vivirlas, experimentarlas todo el tiempo. Mire, a ver cómo lo digo. Es una verdad bíblica que Cristo nos llevó a la cruz y que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo. Es una verdad bíblica que nuestro cuerpo de pecado fue destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Estas son verdades bíblicas. Es un hecho, una afirmación de parte de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Si nosotros lo creemos, si esta palabra es implantada en nuestro ser, cambia nuestra alma, transforma nuestra alma. La palabra correcta es salvar el alma, entrenar el alma. Y cuando esa realización llega a nosotros, comenzamos a vivir como lo que somos, una nueva criatura con una nueva vida, soy. Esto nos liberta absolutamente de la mundanalidad y del pecado. Y nos pone como señores sobre el pecado, señores sobre la tentación, señores sobre el diablo. Es otro nivel de vida para vivirla en Cristo Jesús. Pero déjeme seguir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el pasaje tan famoso de Pablo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si usted quiere tres testigos, aquí viene. Gálatas 5, versículo 24. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y un cuarto testigo. Gálatas 6, versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo. Mire, la cruz es el lugar donde murió el Señor Jesucristo, pero esa cruz es el lugar donde murió el hombre viejo. La naturaleza adámica, satánica, todo, la conciencia de pecado, la mala conciencia, quedó en la cruz del Calvario. Debemos llegar a entender esta parte del sacrificio enorme de nuestro Señor Jesucristo y de su gloriosa obra redentora. Fuimos todos llevados con Cristo a la cruz. Ahí murió el pecado, per se. El Señor Jesucristo lo venció. Él llevó los pecados. El que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, fue hecho pecado para que usted y yo fuéramos hechos la justicia de Dios. Entonces, vamos a la cruz del Calvario con él. Él nos lleva a la cruz. Ahí muere, perdón, ahí vence al pecado, ahí vence al diablo, ahí lo derrota, ahí lo exhibe, ahí lo despoja, lo exhibe públicamente. Y allí el Señor toma las llaves del Hades, las llaves de la muerte y nos da a nosotros, nos quita la vieja naturaleza, porque junto con el pecado queda el hombre viejo pecador y nos da una vida Zoe. Así que morimos con él y resucitamos con él para ser una nueva criatura, una nueva creación. Yo entiendo que esto es re sencillo de decir, re complicado de entender. Pero mire que ya voy para dos años, ya pasé los 300 mensajes, más los del domingo, más todos los otros mensajes. Con este concepto, para que usted y yo pongamos nuestro enfoque en la nueva criatura, en la nueva creación. Que no lo pongamos en la vida normal, en la vida de los sentidos, en la vida natural. De oír Gustavo, el olfato, el tacto, la vista, el oído. No, 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 no. Que lo pongamos en la revelación que procede exclusivamente de la palabra de Dios. Bueno, ahora, esta cruz, número 3, es el lugar de unidad para los creyentes. Efesios capítulo 2, 16 al 18. Bueno, mire, ya usted sabe que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Las promesas eran para Israel, las promesas para Abraham y luego reiteradas a Isaac, a Jacob, las promesas para Moisés, para el pueblo del Señor. Y nosotros, que éramos la vid silvestre, fuimos injertados y el Señor en su gracia y misericordia nos permite entrar. Y cuando el último dice, de los gentiles, llegue al Señor, entonces serán salvos todos los judíos. Así dice la palabra. Usted debe buscar ese pasaje tan lindo del apóstol Pablo. Pero nosotros nos dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Y esta expresión me conmueve. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Dios Todopoderoso se preocupa incluso de haber dado muerte a la enemistad. O sea, ahora ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos somos uno. Esa es la unidad gloriosa, comprada, obtenida por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, solo voy por el número tres. Voy a avanzar mañana, pero, a terminar mañana. Pero déjeme entonces que yo le repita a usted. En el número uno hablamos, la cruz es el sitio donde se venció, bueno, no donde se venció, donde Cristo venció al pecado. Número dos, la cruz es el sitio donde el pecador fue crucificado y dejado ahí, el hombre viejo. Y emergió una nueva criatura, una nueva creación, una nueva vida. Y ese sitio, la cruz, es el lugar donde se produce la unidad para todos los creyentes. Déjeme terminar con esto. No solamente que haya unidad entre judíos y griegos o entre nosotros y todos aquellos que llegan a Cristo, ¿no? Pare un momento. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El amor. Que nos amemos los unos a los otros. El que aborrece a su hermano no tiene la luz, no está en luz, no está en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir en amor? Solamente por este pasaje. Porque Cristo Jesús dio muerte a la enemistad. Se acabó. Tenemos que vivir esta nueva vida. Yo le tengo un mensaje a usted. Dos clases de amor. Y le voy a hablar del amor fileo. Y le voy a hablar a usted del amor eros. Pero sobre todo le voy a hablar del amor agape. Esa palabra en griego que Cristo introdujo al idioma, que no se usaba para eso. Y que le sirvió a mi Señor para describir el tipo de amor incondicional que es Dios. No que Dios tiene, sino que Dios es amor. Mañana continuamos con este tema tan lindo acerca de un breve resumen de lo que significa la cruz. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.